Coquito y Franco en toda la cancha y el Alan NL con su mascota Yamba y Alan en toda la cancha. El partido entre Cocoteme y Alan en el L y la tengo Alan, ahí la pisa Alan, la tiene Alan, siempre la pisa. Alan que hace, se le escapa y sigue la pelota, ahí sigue con la pelota en los pies, la saca por el costado de pegar, Pasó bastante cerca ese balón y allí va teniendo Franco de Cocoteme y bien la defensa de Alan, ahí la va teniendo Alan que quiere ya buscar su segunda victoria, perdón, su tercera victoria de contra el Cocoteme y allí la va teniendo... Ay, casi, casi, ahí se la puntió justo y allí la va teniendo Franco, ahí va, lo quiere amagar, ahí va Franco, gol de Cocoteme. Ahora tengo Franco, palo, otra vez año, otra vez año y ahí se salvó el Alan NL. Oh, gol, gol, gol de Cocoteme y esto ya lo quiere finalizar y vamos a ver si lo puede dar vuelta, que no lo creo mucho. Me tiene que pegar, eh, palo, 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 esto no se lo puede creer, el Alan NL que tiene ahí, dale. Total, tenés que meter porque si no, ahí va, no puede ser, esto no se puede creer, le faltó la definición en todas las jugadas que tuvo y esto no se puede creer, la tiene Franco, no se puede creer esto, todas las jugadas que tuvo la finalizó mal y por eso esto sigue 2 a 0. Gol, 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 gol de Alan NL, me parece que ya está la última jugada del partido, más lo agregado, 10 segundos. Y terminó, terminó el partido entre Cocoteme y Alan NL, estuvo a punto de ganar, pero no pudo ser y esto ya lo estará moviendo en el último partido de la fecha, chau chau. ¡Suscríbete al canal!